Muy buenos amigos, aquí estamos yendo para la casa, estamos haciendo un pequeño marazón para llegar a la casa porque está lloviendo en forceado, miren mis amigos donde viene el agua, viene con todo mis queridos amigos, aquí está lloviendo desde Santa Cruz de Barías, miren como es el bonito paisaje de nuestro querido Guatemala, de nuestro querido Barías, que paisaje miren mis amigos, está lloviendo demasiado, escuchen la lluvia. La lluvia va, va, está dando, está dando fuerte mis amigos, miren, la lluvia va caminando rápido para mojarnos, es un saludo para mostrarles este video mis queridos amigos, espero que les guste, desde aquí no se olviden de suscribirse. Miren mis amigos, está lloviendo demasiado, que correr, adiós, saludos mis queridos amigos. Miren mis amigos, está lloviendo demasiado, que correr, adiós, saludos mis queridos amigos. Miren mis amigos, está lloviendo demasiado, que correr, adiós, saludos mis queridos amigos.